A la gente de mucha fe, a la gente de tradición, y bueno, pues mire, divertirse con Toros de Reparo, pues es estupendo, es parte de nuestra vida, es parte de nuestros modos viviendos, es parte de nosotros ya, el Toro de Reparo, el Ginete, la Banda, el Ruino, y todos nosotros. Así es de que, cómense todos, los saluda muy respetuosamente, su amigo Trini Nava, de Iguala Guerrero, y me siento contento de estar aquí, siendo partícipe de esta gran velada, que será atractiva e indiscutiblemente. Saludamos a las cámaras, que hoy nos acompañan, gracias también por tomarnos, hasta el final, después no vemos, nunca salgo en la imagen, pero bueno, como quieran les agradezco, cabrones, está bueno. Y ahora vamos a pedirles de ganar un sitio en el mundo mágico del caripeo, y aquí están levantando el sombrero, como aplauden aquí en este bonito lugar, Colonia, Los Ángeles, Colonia, Los Ángeles, bien, ahí están, mire, todo en orden, psicodélicamente, haciendo acto de presencia, unos chaparritos, otros santos, unos machaconos, en fin, en cerquita, cuando dices Hidalgo, se enchina la piel, y cuando dices Estado de México, se pone caliente el asunto, y cuando hablas de Morelos, pues ni se diga una de las de los estados más cari, pero si hoy se topan aquí amistosamente en tres estados, primero vamos a mandar a traer a los que vienen de más lejos, de Hidalgo, vamos a mandar a traer a la gente de Rancho La Noria, desde Hidalgo, sí señor, ¿por qué no? Tres toros, pero macizos, y aquí está la gente que viene desde el estado de Hidalgo, aquí sienten harto calor, ahí hace harto frío, venga el aplauso, para cobijarlos, para que se sientan como en casa, ¿sí? Y, a lo mejor usted no ha tenido la oportunidad de andar tan lejos, y estos muchachos vienen pues con el afán de MZ del Estado de México, MZ del Estado de México, también marcando la tierra, también haciendo cosas grandes, también con tres ejemplares, y bueno, pues ya se les empieza a ver por muchos lados estos militares, mira, ahí está la disciplina, dicen que cuando mejoras tu imagen, mejoras tu desempeño, bien, planchaditos en toda la cosa, una ganadería que está con nosotros desde hace rato, vamos a recibir a Rancho La Carbonera, por el estado de Morelos, ¿cómo de que no? Aquí está La Carbonera, venga ese aplauso, chingüentes, qué chulada, ahí están los cabalones, mira, bien, así es de que, ya está el cuadro, ya están todos, ya recibieron su aplauso, Dios, el querido Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti, he recorrido muchas clases, pero pienso en ti, hoy, hoy la hora se ha llegado, necesito tu fuerza y tu bendición. Puede ser que te visite hoy, humildemente, tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales, y todos los que nos hemos reunido, que sea la... Y vengan las mañanitas, y vengan fuerte el aplauso, para la señora, nuestra señora de Los Ángeles, la cual estamos venerando, sí, más fuerte, pero con las mañanitas, allá está la banda, a la guan, 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 two, three, dices, fuimosos. Vamos a ver qué tanto es tantito, vuelve a meterle la mirada a la nuca, hace la primera finta, vuelve a la izquierda, lo está cazando, le vamos a ir al cuadro grande, no hay vuelta, Dios, lo está cazando, fuerte, ahí te va, ahí te va bailando, aquí viene la noria, ahí te va la vuelta, grande, la vuelta matona, elegante, sabrosa, bonita, peleada, la cintura, la mano, ahí va, se va, la noria llegó recio, la noria llegó recio, que oro, papá, por algo trajeron este toro, te va, algo, que oro, no, pues hacía todo a gusto caerse, chingado. Betalito de humilo, pa' qué tanto brinco, bravos y caballeros, puesta, 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 y ahí se va, ahí hay agua, y más abajo hay lobo, venga, no, no, pero otra vez, lobo, algo, la toro allá en el cajón, viene, vuelta, ahí te va, otro mexicanito, ahí te va, la vuelta grande, sabrosa, la ilegalcia esta noche, mira lobo, qué chulada la M30, va a volar, Dios, sabrosa, pues peleada, y así se guinetea la coña de los ángeles, ahí está, mira, qué bueno, dio lo suyo, dio rendimiento el muchacho, ya va acá, se bajó, 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 y como decía mi abuela, hijo de mi hija, mi nieto, hijo de mi hijo, quién sabe qué es, ya viene, pronto 8, pronto 9, mira nomás qué pintas, mira nomás qué estilo, mira nomás qué forma, le va a caer de arriba, sí señor, lo está cazando, le metió la mano, listo para que toque, me gusta, me gusta, me gusta, ahí se va, quítense compadre, qué manera de reparar de este achilado, qué forma de dar las vueltas mortales de este achilado, agarren ese poro, un achilado que trae lo suyo, que trae lo propio, un cambio brutal que no pudo soportar el junior, y bueno pues se termina el suacho, y nos va a dar una sala para patrocinar durante mi copa Colima, ¿es soltero Colima? ¿es soltero? ¿es soltero? ¿es soltero? No sé, pero si eres soltero, pues lo quiero que una griega, pinche Colima, ¡Hala de la lucha! ¡Bien! ¡Vámonos! Aquí viene la siguiente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, tijera arriba, vuelve a respirar! Lleva a fondo, lleva el corazón acelerado, empezó el bailoteo, dobló la izquierda, le metió la mano, lo está cazando, ¡vámonos al cuadro! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Adiós, cabecita! ¡Duro, durísimo! ¡Ahí te va la vuelta grande, cuidado! ¡Ese calor estuvo espantoso! Pero lo trae controlado, viene la vertical en su punto, la pierna abajo, la cintura, el brazo izquierdo, ¡qué chulada! ¡El polvo se quita, papá! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Émpale! ¡Amáralo! ¡Amáralo! ¡El chabajo trae ganas, eh! Este tremendo cachorro de San Miguel trae lo propio, trae lo suelo, anda bien, cruzó, se bajó, tocó tierra, venga ese aplauso que se oiga, porque la tierra contiene el mal y el remedio, desea mi Vizcabuela, ¡Ay, papá! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ea! ¡Oiga! 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 Se llama Mosquito de Puente, dice la MTS Sí, todo el mundo lo pide abajo Ahí va, como que sí, como que never ¡Ay, te van los cocolazos! ¡Oiga, un chaparrito que sale de cerquita! ¡Un chaparrito que sale de cerquita aquí en ese lado! ¡Oiga, me ha perdido los cuerdos! ¡Métale un cabezal! ¡Métale un cabezal! ¡Obrado! ¡Lazo, lazo, lazo! ¡La cola, la cola, la cola! ¡Qué bueno! ¡Obrado, hay suspenso, hay drama, hay peligro! ¡Este chaparrito, el viejo cabrón! Prácticamente derrotado el Mosquito Vamos a brindarle un aplauso al Mosquito A ver si se reanima Ojalá y no haya pasado, mayores Se siente regacho, andar colgado De los cuernos del diablo Y una escuela prendida ahí Y bueno, pues es su herramienta de trabajo Ojalá y no haya pasado más Ahí está, se llama hormiga atómica Vamos a ver qué tal le va Sí, porque como dicen en mi rancho Quieres conocer al tigre Tendrás que entrar a su madriguera, mijo Allá Hola, hola Viene Listo, papá Viene la monta, viene la monta Viene la monta Lo está cazando, lo está cazando Lo está cazando Lo está cazando Ahí te va Ahí te van los chingazos La vuelta matona La vuelta matona La vuelta matona Oiga, oiga, qué monta Oiga, qué cero Oiga, qué jinete arriba Esto está cardíaco Ahí te va la derecha Ahí te va la izquierda Oiga Se calentó la tierra En serio Este chamaco sacó la casta Y este todo fue Y lo suyo, tío Agarra 60 Venga, calma y nos amorecemos Va a desmontar Del montó Del montó Del montó Se bajó Se bajó Se bajó Qué obo, papá Qué obo, papá Oiga Amor Oiga Oiga Yo me guío Yo me guío bajo la reacción de la gente Y cuando la gente reacciona Hay que premiar a todo el mundo Vamos a ver ¡Vamos, Chicona! ¡Déjale aplauso! ¡Que se oiga bonito, pues! Porque más hace el que quiere Que el que puede Y el que es lento en prometer Es más seguro en cumplir ¡Qué chulada! Matrimonio Que lleven cuando menos de 15 a 20 años Viviendo juntos ya Otro 100 Viene Frente a este guardiante De la carburrea Va a brindar de esta monta Aquí viene Chaparra Llegó Chaparra Se prendió Chaparra Chaparra ¡Ahí va Chaparra! ¡Ahí va Chaparra! ¡Ay! ¡Te van los cocolazos! ¡Aiga! ¡Ay lo agarra Chaparra! ¡Se fue Chaparra! ¡Quítese! ¡Ja, ja! Se quedó con ganas Este entorazo Y a más guardián Venga Un barrocito Blanco Barloso Con ganas De hacer lo propio No se puede Y el Chaparra Con elito ¡Oh! Muy bien ¡Muy bien! Eso ha llegado ¡Ay que jobue eso ha llegado! Ahí te va el baile de NINTA CONCHE ¡Ay que cagoa! ¡Esza chicoa! Así se baila ¡Vale, po' car Intoa! ¡Ay que cagoa! ¡Ay de más, hay de más! ¡Ay de más, hay de más! ¡Ay de más, hay de más! Ahí va, eso Ahí te va, ahí te va, ahí te va Esa chica Esa Onde, onde Ay, ahí te va Eso Ahí la llevas, ahí la llevas Ahí la llevas Ahí la llevas Víjate más, qué chulada Ahí te va, víjate más Así se va, ahí los parientes Dios Ahí te va Ya viene otra, ya viene otra, ya viene otra Este es el Tío Borrachales, va a Tala De San Gabriel, vamos a ver a Tala Todo indica que se va a poner bueno El termómetro va a volar en 20 mil pedazos El Tala traigo, sí Ahí te va el calor, ahí te va el calor Está cazando puerta, puerta, puerta Ya lo vi Y me sigue gustando Ya lo vi, me sigue gustando, le va a doler No, no Le va a doler, le va a doler, le va a doler Le va a doler, le va a doler Le va a doler, le va a doler Quítase 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 y te va Hoy te va a pasar Cuidámosme Incolor, incolorado No, ni modo Ni modo, ni modo Se le fueron las patas al toro Se le fueron las patas al toro Se echó a perder Listo, 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 listo Arre con la que barre Porque de una vez, échale música maestro O música grabada Lo que saque la cuchara Como dicen en mi rancho Aquí está Otra más Para llegar lejos Otra más Para llegar lejos Ya viene Metiendo la mano al pelo Como queriendo salar Y bajaron el toro Lleva al lado Aquí está Arre, bolista Arre, bolista Me está casando Le metió la mano Quítase Quítase Te va a los chingazos Te va a los chingazos Chateque La vuelta batona La vuelta batona Los pies de arriba Los vuelve a encontrar De frente Se quita Seguro La pierna El equilibrio La cintura Oiga Esto está Cardiaco El toro Sigue Toro Sigue peleando El chateque Pelea Todavía Oiga Se viene Toro El chateque Se llevó El susto De la noche Amarra En ese Toro Y sigue Arriba Y sigue Arriba Cuidado El cabezal Salió Bravísimo Este ejemplar Éntale Oiga Que susto Se llevó El miedo Un barroso Durísimo En su salida Igual Se bajó Sí Tocó Tierra Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Ay Diego Qué cariño Acabamos de ver Discutir Con la pelada Con la pelada Y aquí queda Comprobado Que más Hace El que quiere Que el que puede Definitivamente Bien Dados y caballeros Veo que Están en posición De El que quiere Understand 1 2 Un 1 1 1 3